Nosotros, como somos un evento responsable, les recordamos que el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud, según nuestra ley 24-01. Este combate ha sido pactado a tres asaltos de cinco minutos cada uno en la División Peso Welter. Y presentamos primero, en la esquina azul, un experimentado striker con vasto récord de cuatro victorias, siete derrotas, desde Colombia, Julio César Díaz, el tíguere. Y su oponente, peleando en la esquina roja, un luchador con récord profesional de cuatro victorias y solo dos derrotas, representando al Team Mujutsu Internacional, desde Santiago y Puerto Placa, él es Edgar Hawke, 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 La Parca. ¡Ah! Referee Mister Marcos Urbáez de Cookie Monster. De Cookie Monster, este es el tercer imparcial, estamos listos para la quinta pelea, tres finalizaciones y una excelente decisión, tremenda pelea esa, la pasada entre Baroni y Albert Iburcio, pero ya estamos listos para la próxima que promete Juegos Artificiales. Bueno, Cristian, ¿crees que monten al Tigre en la aerolínea de La Parca? Vamos a ver si se lo lleva. ¡Oh! Con tremenda izquierda, está llegando la muerte al señor Julio César Díaz, tremendo, acabando de comenzar, vuelve y lleva la pelea a Ras de Lona. Una tremenda izquierda le entró a Julio César. Impresionante. En seco, definitivamente. Eso demuestra el gran poder que tiene La Parca. Vamos a ver. ¿Quiere aplicar el lema de robar almas? Vamos a ver si esto lo ha desencajado un poco al colombiano y lo ha sacado. Ahí rápidamente lo tiene con una guillotina, vamos a ver. Entiendo que no está en la posición para la guillotina, ¿no? Y más para esa de manera particular. Aunque es un tipo que tiene bastante fuerza. Demasiada fuerza, cuidado. Tiene todavía la barbilla metida un poquito, ¿eh? Y no tiene la posición para arquear la espalda. Debe tener cuidado que si se le quema los brazos puede repetirse lo que pasó la última vez. Sí, porque llegaba un poquito exhausto. Vamos a ver, aunque lo vimos en gran condición física. Sin embargo, lo está defendiendo bien. Sale de la posición. Presión. Vamos a ver. Todavía ya está recuperándose Julio Díaz. Y ambos intentando una guillotina en posiciones que no se supone que deberían tener para esto. ¡Uy, buena! También por parte de Julio. Excelente el display de la lucha grecorromana que caracteriza a la parca. Lo vemos un poco jadeando, pero todavía la contienda, ¿no? Y el tigre golpeando, como lo que le caracteriza, ¿no? Ese striking un poco más fino. Buena combinación por parte de la parca, señores. Vamos a ver. Buena combinación nuevamente. Buena izquierda, derecha. Por parte de la parca. Se la está enviando parejo. ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Qué guerrero es el tigre, señores y señores! ¡Qué voltea la torta! Ahora vamos a ver si toma un respiro, pero qué va. Cuánta resistencia por parte del colombiano. Bueno, no tiene los ganchos, pero tiene el cuello. Ahora sí, señores y señores. La tiene, cuidado, bárbaro, 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 bárbaro. ¡Tap, tap, tap! Excelente performance por parte de Edgar Jaquez, que logra su venganza contra uno de los guerreros de Colombia. Así es, tremendo display aquí que dio Edgar Jaquez entre Julio Díaz, que Julio dio su guerra. Siempre se mantuvo en pelea, pero hay que darle crédito aquí a Edgar Jaquez, que consiguió el cuello de una manera no habitual y consiguió la finalizar la pared. Todo comenzó a derrumbarse. Todo comenzó a derrumbarse cuando Edgar Jaquez, en el mismo primer segundo, parece que pasó algo aquí. Le está reclamando Marcos Urbaez que no soltó cuando le indicó la sumisión. Eso es lo que le está reclamando Marcos. Estamos listos ya para la decisión oficial. La decisión oficial fue tan rápido como una recarga de 30 pesos que tú hagas en tu celular. Estamos listos para así se pueda pelear. La decisión llega gracias a agentes de cambio, transacciones, damos. Y el ganador, en el minuto 2.30 del primer round, por la vía de sumisión. Ahora, con nuevo apodo, el cazador de tígeres, él es Edgar Jaquez en la parca. Excelente, señor de la victoria. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro.